Producciones William Ojeda 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 Incluso reconocimiento a su dedicación y por haber obtenido las mejores certificaciones constituyéndose en ejemplo para las futuras generaciones Firma Licenciada Liliana Medina Rodríguez Rectora María Elena Romero Secretaria Sido la presencia de la señorita Carla María Santos Apolo La mención de honor de los clientes El colegio de bachillerato Santa Roja, Santa Roja, Elor de Ecuador confiere la presente mención de honor a la mejor egresada de la especialización contabilidad y administración señorita Santos Apolo y que de este año Diego Cámira Bernado materialoo de su límite adulto Fair so yes mérito Liliana Belina Rodríguez, doctora, y funcionará María Elena Romeo, secretario. De igual forma, solicito la presencia de la señorita Ginger Janinez Lapo Jaramillo. El texto de la mención de la obra dice, así, el Colegio de Bachillano Santa Rosa, Santa Rosa de Loro Ecuador, confiere la presencia y mención de honor a la mejor egresada de la presentación, información y comercialización jurídica, señorita Lapo Jaramillo Gíñez Janinez, alumna de tercer año bachillerato, sección de una, periodo de siglo 2014, 15, en gusto reconocimiento a su habitación y por lo que ha tenido las nuevas recomendaciones, consiguiéndose en ejemplo para las futuras generaciones. Santa Rosa Marta. La palabra dice, Ricardo Matamoros Be, docente de la edición, aquí en principio, su presencia. Este reconocimiento será entregado año a año al estudiante que por su satisfacción y aprovechamiento sea designado él o la mejor pasilla de plantel y será donada por su patrono, el magistrado Matamoros Be. Gracias. 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 Gracias a Dios por darnos la vida y permitirnos llegar con salud y felices este día. Gracias. Gracias a nuestros padres por invitarlos y darnos su apoyo, a pesar de todas las dificultades, por creer siempre en nosotros y motivarnos a la superación. Espero que lo que hemos hecho hasta ahora hoy siempre se sientan orgullosos. Aquellos maestros, pacientes y preocupados por el aprendizaje de todos, gracias por quienes nos hacíamos más responsables e independientes, nos dieron su apoyo y por buscar obtener lo mejor de nosotros y enseñarnos lo que somos capaces de hacer. Y sobre todo gracias a ustedes compañeros, porque a través de estos años puedo decirles con gran orgullo que es un honor ser su compañera. Gracias porque aprendimos a tolerarnos, a aceptarnos y a ayudarnos siempre que alguien nos necesitó. Esta generación es única, ya que cada uno puso todo de sí mismo para triunfar con los otros. Será imposible olvidar las mañanas y noches estudiando, la emoción al ponernos por primera vez en mi informe, los medios de nuestra primera instancia, por los amaneceres frente a un libro o a una computadora. No olvidemos que nuestros conocimientos son nuestras armas para luchar con una sociedad más justa, más equitativa. No es fácil despedirnos de nuestro querido colegio que por seis años se encargó de nuestra formación. Sabemos que lo que viene no será fácil, pero estamos preparados para el reto. Contaremos siempre con ustedes. Felicitémonos cada uno de nosotros por haber quedado a una parte de la escalera de México. Lo conseguimos hoy, nos graduamos y podemos parar en cualquier lugar y decir que somos orgullo de ser brasileños de la República. Gracias.